A partir de este momento, lo mejor del chamamé en su pantalla. Bienvenidos a Chamamé TV. Buen mediodía para todos. Arrancamos aquí, estamos disfrutando. Por supuesto, arrancamos este mediodía en familia para compartir y disfrutar aquí en Chamamé TV. De 12 a 3, acompañándolos como cada domingo, hace un poquito más ya de dos meses. Pero por supuesto, bueno, siempre la compañía de Vicky Sánchez. Vicky, bienvenida también. Buen mediodía para todos. La verdad, feliz de poder acompañar y a través de estos domingos poder ingresar a cada hogar con la mejor música, la mejor música del litoral, nuestro chamamé. Así que, bueno, buen mediodía, Gaby. Bueno, por supuesto, vamos a estar compartiendo un lindo programa también, pero sin antes arrancar y enviarle un gran cariño, por supuesto. Ayer estuvo de cumpleaños nuestro productor general, así que aprovechamos y le enviamos un gran cariño. Así es, bueno, saludar con el respeto que se debe, además de ser un gran gestor cultural, acompañando a los nuevos valores y a nosotros también dándonos la oportunidad. Así que le mandamos un abrazo y un feliz cumpleaños al señor Raúl Valls. Por supuesto, gran gestor aquí que nos acompaña hace 30 años difundiendo el litoral de mi gente, a grandes artistas. Y así también dándonos la posibilidad, en este caso, de llevar adelante Chabamé TV, el canal y también, por supuesto, el programa aquí. Así que aprovechamos y reiteramos entonces, como les decía, el gran saludo de feliz cumpleaños. Y un poquito el programa puede ir dedicado también a él. Bueno, vamos a arrancar con la música. Grabación nueva, por supuesto, hace un par de días atrás, con todos los cuidados que requiere esta situación en la que pasamos. Pero bueno, nos visitaba desde Curuzú Ezequiel Fernández. Así es, como lo llaman la sucursal del cielo, por supuesto, desde su curuzú cuateada, representando este estilo tan particular y viniendo a compartir acá en Corrientes con tantos colegas también que lo han acompañado. Bueno, por supuesto, nosotros arrancamos la música entonces aquí en Chabamé TV con Ezequiel Fernández y su conjunto. Señores, señores, soy Chamamé y por siempre lo seré. Aunque el Supremo me lleve, mis versos les dejaré. ¡Suscríbete! 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 No entiendo por qué te marchaste sin explicación Si todo era dulzura, amor eterno y mucha pasión Pero un día te fuiste, mi corazón partiste y destruiste nuestro amor Pero un día te fuiste, mi corazón partiste y destruiste nuestro amor Cae la lluvia y recuerdo los momentos más verdes Cuando hicimos el amor Si todo era dulzura, amor eterno y mucha pasión Pero un día te fuiste, mi corazón partiste y destruiste nuestro amor Pero un día te fuiste, mi corazón partiste y destruiste nuestro amor Sigue, sigue, sigue Eso mis amigos Toda la fuerza, toda la alegría ¡Eso! 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 AMTB que nos ve también aquí en la Señal Telenor aprovechando el saludo. Sí, es tanta gente que nos acompaña desde muchísimos lugares como la señora Catalina Rodríguez que nos deja un saludo para Gabriel y Vicky, así que muchísimas gracias. Tienen un futuro brillante, saludo desde González Catán, Buenos Aires, que desde Buenos Aires tenemos muchísima gente que nos acompaña. Adolfo Caballero saludos para todos los chamameseros desde Bahía Blanca y así tenemos muchísimos mensajes que nos van llegando y el cariño de la gente. Por supuesto, nosotros vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a estar, como les decía en este bloque especial, con dos recuerdos especiales, aquí en Chabam BTV, así que bueno, a disfrutar, a compartir nosotros recién arrancamos. El placer de tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido, yerba mate playadito, de ninguna forma se la sacará del mate. Mandanos un video dondequiera que estés y contanos que te provoca escuchar un chamamé lejos de tus pagos. Chabamé TV todos los días compartiendo emociones con vos. No habrá ninguna que valga más aunque tan lejos de y yo esté. Continuamos aquí en Chabamé TV y como les decía y les anticipaba anteriormente, vamos a estar compartiendo un bloque especial junto a Ramonita Galarza en unas grabaciones del litoral de mi gente. Así es, bueno, hablamos de la gran Ramonita Galarza de la novia al Paraná que ha comenzado desde muy joven y que nos ha también dado esa posibilidad a las mujeres de ver a esta chamamécera que ha recorrido el mundo con nuestra música y representando a cada mujer y por supuesto poniéndolo más alto al chamamé. Por supuesto nos ha dejado el año pasado en épocas de pandemia allá en Buenos Aires nosotros aprovechamos y le enviamos un gran cariño por supuesto a cada uno de los que ha crecido y disfrutado de Ramonita y en este caso vamos a compartir una grabación del año 1993 acompañada también de Aníbal Maldonado a quien la aprovechamos y le enviamos un gran cariño también así que bueno, dedicado también para él y bueno, en este caso como les decía el bloque del recuerdo junto a Ramonita Galarza. ¡Gracias! 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 Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que supongo Por eso es que he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, con días a este canto Le has dicho llena de amor, sin ti no podré vivir Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que bien supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que lo sé vivir, así sin tu querer Ani te puede ser, al no sentirme, desencañote Ramonita Galarza en el recuerdo, compartiendo con nosotros Aprovechamos, reiteramos el gran saludo a los muchachos que estuvieron allí Año 93 en los estudios aquí de Canal 13 de Corrientes Litoral de mi gente con música en vivo Bueno, han pasado un montón de artistas por litoral Así que nosotros tenemos la oportunidad de compartirlo y disfrutar Así es, bueno, la veíamos también, ¿no? A Ramonita Galarza disfrutar Y nosotros también, de alguna u otra forma, disfrutamos Contra nuestra gente, que nos va dejando su saludo, Gaby Por supuesto, bueno, hay muchos saludos que tenemos Aprovechamos también, bueno, a mucha gente le ha enviado cariños Así que bueno, nosotros vamos a tratar de cumplir con algunos Así es, muchísimas gracias a todos por su saludo Y por supuesto, saludamos la señora Julia Gómez De Venado Tuerto, Santa Fe Ella es de Entre Ríos, localidad de María Grande Y le gusta mucho el chamamé y nos acompaña También Trini García, mil bendiciones para todos ustedes Buen comienzo de mes de junio y gracias por acompañarnos También Cristian Vega, arriba nuestro chamamé Y así tantas familias que nos acompañan Por supuesto, nosotros acompañando aquí en los domingos en Telenor En este caso, acompañando también en Chamamé TV El primer canal de Chamamé del Mundo Donde puede disfrutar todo este tipo de contenido Así es, bueno, acompañándonos también a través de Chamamé TV Que lunes a lunes nos acompañan con la mejor música El mejor paisaje del litoral argentino Y por supuesto, tantos y tantos colegas que tenemos Para compartir, para que vayan conociendo Bueno, por supuesto, nosotros hacemos una pausa Y a la vuelta vamos a continuar con otro bloque especial Junto a los Oscar Apehuá El placer de tomar mate puede tener muchas formas Pero un solo contenido Yerba mate playadito De ninguna forma se la sacará del mate Mandanos un video donde quiera que estés Y contanos que te provoca escuchar un Chamamé lejos de tus pagos Chamamé TV Todos los días Compartiendo emociones con vos No habrá ninguna que valga más Aunque tan lejos de un niño esté Continuamos aquí en Chamamé TV Segunda media hora Compartiendo y disfrutando con ustedes Un recuerdo especial que vamos a tener en el programa de hoy Como lo teníamos en el bloque anterior Junto a Ramonita Galarza Bueno, nos vamos a quedar en los estudios de Canal 13 de Corrientes Donde vamos a convertir junto a los Oscar Apehuá, Vicky Así es, como decís vos Bueno, nos quedamos en los estudios de Canal 13 Y seguramente Raúl Valle lo va a recordar Junto a los Oscar Apehuá Que ya hace tiempo vienen acompañando Las bailantas, los festivales Y bueno, este bloquecito del recuerdo, ¿no? Bueno, por supuesto que vamos a estar compartiendo Vamos a arrancar Y bueno, la gente que puede disfrutar de estos contenidos En Chamamé TV Así es, de lunes a lunes Además, con sorteos también Los chicos de Chamamé TV Que los pueden buscar a través de las redes sociales Y diferentes programas en la semana Por supuesto, bueno, hablando del sorteo Que se va a realizar el 18 de junio En la plataforma, bueno, en la página de Facebook Más que nada lo puede encontrar Donde, bueno, Playadito va a estar Sorteando 7 premios Que van a lo largo y ancho del país Así que, bueno, pasarse por las redes también del canal Y bueno, disfrutar y compartir Así es, bueno, Playadito también Acompañando ya hace tantos años Litoral de Mi Gente Pero hablamos también de la cultura De poder dar la oportunidad a los nuevos valores Así que, agradecernos Y bueno, a participar Por supuesto, nosotros vamos a la música Con los Ocarapehuá Y no en el recuerdo también Junto a Litoral de Mi Gente El motivo de mis sueños solamente fue ilusión La tristeza y la tristeza La tristeza y la sangustia en mi alma se quedó De aquel día que te fuiste de mi lado, vida mía Sin pensar que me dejaba un extraño desamor Para mí pasan las horas sin tener más alegría Suspirando por tu ausencia Suspirando por tu ausencia vivo triste noche y día Reconozco que tú eres el tesoro de mi encanto Y en silencio yo te llamo Que consuele a mi llano Hoy me siento que no puedo ya vivir sin tu presencia Comprenderme, amada mía, no me haga más sufrir Solo quiero estar contigo hasta el fin de mi existencia Y volar con tus caricias esta pena que hay en mí Bienvenido a la gente, Oscar Apehual. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Raúl. Un gustazo, por supuesto, de compartir con vos y con todo el litoral norte argentino Litoral de mi gente Por supuesto, esto que ya es traición, ¿no es cierto? Cada mediodía Hoy le toca a cara pegada, animar Para toda la gente, por supuesto, que escucha y sigue tu programa Y en este día tan especial, el día de la independencia de nuestro país Así es, Raúl. En este día tan especial, por supuesto, que es el día de nuestra independencia Claro, muy caro para los sentimientos de cada argentino Le mando para aquellas personas que no tienen posibilidad de participar de alguna fiesta Bueno, le mando la fiesta hasta la casa, hasta el hogar de cada familia en nuestro litoral Así que gracias a ustedes y a todos los amigos que han participado de este programa Por hacer que eso sea posible, ¿no? Seguimos haciendo un poco de música, ¿puede ser? Cómo no, Raúl. El próximo tema, entonces, por Ocara Pehuá, que sigue así. ¡Vamos! Para toda la gente, para que los vencen también Fuiste la flor que elegí cuando recién empezaba Y yo todo te brindaba a pesar de mi humildad Y hoy decí que te vas sin pensar en el dolor O el cariño que siento yo por esa flor que te llevas Pero no te detengas, mujer, a recordar el pasado Porque tal vez ya has logrado lo que vos anhelabas Y aunque yo ya no tenga nada que reclamar de tu vida Ruego a Dios que te bendiga y te brindo esta melodía Eso, estamos saludando también a la familia de Cásquez ¡Vámonos! 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 El aplauso para los amigos de Ocarapégua Que nos están acompañando antes de ir a un abrigo Sí, todavía estamos en el ejército Y justamente voy a mandar un saludo muy especial A todos mis compañeros que están conmigo de vacaciones en estos momentos Entonces, ¿y te largaron? ¿Te permitieron venir acá? Sí, me permitieron venir, ya les comenté, voy a estar en el programa Roble Entonces, sí, me mandaron Me mandaron acá ¡Vámonos! 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 La gente de Riachuelo también, el profesor Martín Romero, un abrazo para los seres educados privados. ¡El aplauso para Ocara Pehuá! Recuerdo muy especial, compartiendo junto a los Ocara Pehuá, nosotros aprovechamos, reiteramos el saludo y también a cada una de las familias que han disfrutado y rememoramos un poquito esos tiempos, ¿no es cierto Vicky? Así es, bueno, Ocara Pehuá en las bailantas, festivales hacía bailar a la gente y bueno, saludar también que me han dado la posibilidad de poder compartir con ellos. Han estado en nuestro aniversario de grupo, así que saludar y por supuesto a la gente que nos va dejando su mensaje, como la señora Antonia Caballero, que estos temas le recuerda a su mamá cuando íbamos a la fiesta de los vecinos, así que qué bueno también traer estos recuerdos, ¿no? Que junto a la familia uno siempre comparte. Por supuesto, la verdad, muchas gracias a la familia y bueno, tratamos de rememorar un poquito de esas viejas épocas. Así es, también Esteban Blanco, saludos Vicky, queremos desde San Antonio Misiones, te queremos, así que muchas gracias a todos los que nos van dejando su mensaje. La señora Alicia, buenísimo Vicky, seguí así, muchas gracias. Elena Solís, Capo, Vicky y Gabriel, te queremos, muchas gracias por estar con nosotros. Y Miguel Villalba, un abrazo grande desde Buenos Aires. Bueno, mucha gente le ha enviado cariños, así que es el momento también para agradecernos, ¿cierto? Que bueno, nos da la posibilidad, la acompañan, porque la acompañan también a usted los sábados, así que bueno, el privilegio. Así es, bueno, en estos tiempos tan difíciles que estamos transitando por ahí, era la costumbre de encontrarnos cada fin de semana con nuestro público, así que agradecerles por acompañarnos. Nosotros desde acá hacemos este gran esfuerzo de poder estar y de también, de alguna u otra forma, llevarle alegría a todos ellos. Nosotros hacemos la pausa y a la vuelta vamos a estar compartiendo junto a Matías Galarza en la Quinta de los Médicos, así que a disfrutar de muy buena música y de a poquito también ya vamos sintiendo el cierre. El placer de tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido, yerba mate playadito, de ninguna forma se la sacará del mate. Mándanos un video donde quiera que estés y contanos qué te provoca escuchar un Chamamé lejos de tus pagos. Chamamé TV, todos los días compartiendo emociones con vos. No habrá ninguna que valga más, aunque tan lejos de hoy yo esté. Bloque final aquí en Chamamé TV, nosotros seguimos disfrutando de muy buena música y como les decía, un recuerdo especial, vamos a ir a la Quinta de los Médicos, junto a un artista que ha tenido un tiempo difícil también, que ha atravesado una situación bastante compleja, pero bueno, muchos de los amigos que ha juntado en la música lo han acompañado como lo es a Matías Galarza. Así es, bueno, hablamos también de Matías Galarza ya que viene del ambiente musical, el hijo del Sorzal de Corrientes y por supuesto le mandamos nuestros saludos felices y también nos alegramos por su recuperación. Y bueno, desde acá por supuesto también desearles a toda su gente que nos está viendo seguramente y poder acompañarles con la buena música de Matías Galarza. Por supuesto vamos a ir a esta grabación del recuerdo, vamos a compartir y disfrutar también hace un par de anitos atrás, como les decía, en la Quinta de los Médicos, aprovechando y enviando un gran cariño a la familia. De a poco me fui acercando para tenerla siempre a mi lado Me hice amigo y de a poco también me fui enamorando Fue con su vestido blanco aleteando al viento que la vio mi mejor amigo y se miraron desconociendo que ausente pero presente yo me encontraba en el medio. Pasaba el dolor callado dentro de mi cuerpo Y se ha remandado la herida solo con verlo Hasta que un día amarillo de sol cayendo Me dijo cuánto lo amaba desde hace tiempo Me dijo gracias a vos, conocí a quien quiero Me fui yendo cielo arriba, escupiendo ver el sol Bebí su nombre dolido en un vino negro Y arremangué mi tristeza Dejando sobre la mesa Dejando sobre la mesa Mil vasos y mil botellas Al lado de mi cabeza No vieron que estaba muerto Que ya era puro silencio Que hablaron los dos sonriendo De hijos y casamiento Y me nombraron padrino Padrino del sufrimiento Padrino del sufrimiento Padrino del sufrimiento Me dijo gracias a vos, conocí a quien quiero Me dijo gracias a vos, conocí a quien quiero Padrino del sufrimiento Y arremangué mi tristeza Dejando sobre la mesa Mil vasos y mil botellas Mil vasos y mil botellas Al lado de mi cabeza No vieron que estaba muerto Que ya era puro silencio Que hablaron los dos sonriendo De hijos y casamiento Y me nombraron padrino Padrino del sufrimiento Padrino del sufrimiento Pedrino del sufrimiento Y no voy a cortar No, 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 no No, no, no No, no, no No me pidas que la deje, si ya sabes lo que siento, la amo con loca cordura y abandonarla no puedo. Si el fantasma de los celos te atormenta y te desgarra, puedo entender qué te pasa cuando yo salgo a buscarla. No me quites el deseo que tengo de estar con ella, y no olvides que por ella esa noche te conocí. Tú eres mi anhelada fuerza que me arroja hacia sus brazos, ella es la fibra que me hace al regreso besarte así. Si la parto de mi vida de dolor me moriré, es la música mi amante y jamás la dejaré. Ella es todo mi universo, desde siempre está conmigo, y aunque maldigas e implores, solo aumentas tu partidio. Porque cuando estoy cantando, me extravío en los acordes, más preciosos de tu risa, que me ruegan que retorne. No me quites el deseo que tengo de estar con ella, y no olvides que por ella esa noche te conocí. Tú eres mi anhelada fuerza que me arroja hacia sus brazos, ella es la fibra que me hace al regreso besarte así. Si la parto de mi vida de dolor me moriré, es la música mi amante y jamás la dejaré. Gracias. Y que nosotros a través de nuestro programa lo vamos a recordar y o manajear, como decía siempre, una dosis de chamamé, también le vamos a brindar desde acá. Por supuesto, nosotros aprovechamos, reiteramos entonces el gran saludo a la familia, a los amigos, a los cercanos, a Aldi Balestra también, que bueno, ha sentido la pérdida. Así que bueno, aprovechamos, reiteramos el gran saludo y bueno, en el recuerdo entonces a Carlitos Escobar, compartiendo con Tupay la nueva corriente en el escenario del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Y nosotros le vamos a decir hasta la semana que viene, dentro de siete días, recuerden, vamos a estar compartiendo la segunda final, mejor dicho, de mi primer chamamé. Así es, invitamos a todos que nos puedan seguir acompañando ya en el último sábado que vamos a estar compartiendo. Un placer Gaby poder compartir también y por supuesto el próximo sábado mi primer chamamé ya con la final. Por supuesto, bueno, nosotros ya hemos conocido a los finalistas, a los ganadores de ayer, en la primera final, así que la semana que viene sabremos quiénes son los que graban el disco. Nosotros entonces le deseamos un buen inicio de semana para todos, el cariño grande y por supuesto a seguir disfrutando de nuestra música. ¡Suscríbete al canal! 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 En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba a mis madrigales, aprendiendo a los querachales, pasará la vida cantando, en mi versión se dejando, con mi entidad lo fará. Música Te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Música Ahora iré hasta el río negro, escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, del amor de una mujer. Por el sol de carayers, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero, hasta que tú estés. Por el sol de carayers, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero, hasta que te vuelvo a ver. Hasta aquí compartimos lo mejor del chamomé. Música Música